¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso yo no dudé, no fue lo que yo pensé, le gustaba traicionar. Mientras a mí me escribía, a otras les hablaba. No fue lo que yo pensé, le gustaba traicionar. Mientras a mí me escribía, a otras les hablaba. ¡Suscríbete al canal! La vida tan cruel, nada se puede creer. Todo es un engaño, todo, todo es falsedad. Hasta las aguas más mansas, también saben traicionar. Santito me parecía, ayayay bandido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!